En mesa central, ¿cuáles fueron las fusiones de adquisiciones más relevantes en el mes de septiembre? Para hablar al respecto, se incorpora a la mesa Pablo Rion, socio fundador de Rion y Asociados. Muchas gracias por estar aquí. Y Jesús Ugarte, editor de Empresas del Financiero. ¿Qué tal, Abraham? Señores, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles fueron las fusiones de adquisiciones más relevantes en este mes, Pablo? Mira, bueno, básicamente es el mes de septiembre, ¿no? Estamos siempre con un mes de que se publican. Este, un buen mes, sorprendentemente alto. Estamos platicando ahorita del tema de qué tanto puede no afectar el temblor. Le decía, las que se cerraron venían firmadas y cerradas hace tres meses. O pasan por la COFESE, la Comisión de Competencia, o lo que sea. Pero yo te diría, un mes muy alto, sorprendentemente alto. Y el acumulado, digo, si te vas a la... A lo mejor me estoy adelantando, pero estás hablando ya de 208 transacciones. O sea, que vamos a llegar tranquilamente a 270 en el año. Es muy bueno. Yo diría, muy cerca de un récord que hubo de 300, pero sí. Sí, en importe, Pablo, de acuerdo con tus números, es un acumulado, digamos, primeros nueve meses de este año contra el mismo periodo del año anterior. Es un 89% en monto, que es más importante que el número de... En dinero, de incremento más, sí. De incremento respecto al año pasado. Así es. Y comentaba, preguntaba ahorita a Abraham de cuáles son las transacciones más importantes que se dieron en septiembre. Creo que una que vemos en tu reporte, Pablo, es la de FEMSA, ¿no? FEMSA se desprende de un poquito más de una cuarta parte de la tenencia accionaria que tenía en Heineken, que es una operación no menor. Son cerca de 3 mil millones de dólares. Digamos que son 3 mil millones de dólares sobre 4 mil 196 del total del monto. Es dos tercios. Sí, estamos hablando de más de dos tercios. Es un 85%, 80% del total, ¿no? Así es. De una operación muy importante, Abraham, recordarás, que lleva a cabo FEMSA, que fue el momento, el timing, aquí lo discutíamos, ¿no? En que la acción de Heineken estaba casi en máximos históricos, una y dos. También se dio aprovechando el tema del beneficio fiscal que te da la repatriación de capitales. Ese decreto que... Que tenía dos meses de vida. ...lanza el gobierno a principios de año, ¿no? Entonces, de alguna manera fue una doble ganancia, pues, para FEMSA, la ganancia por el precio de las acciones. Así es. Y esta repatriación que le da un beneficio fiscal importante. Sí, y tienen ellos... O sea, FEMSA se ha dedicado al tema comercial, abriendo farmacias, abriendo más OXXOs, metiéndose a temas comerciales. Básicamente, OXXO es una cosa de miedo, creo que son 17 mil, o sea... Y lo manejan muy bien. En cada esquina, sí. Y venden una bola de productos en los que ellos tienen más margen, ¿no? Desde los minutos de los celulares, en fin, es una cosa increíble. Pero bueno. ¿Qué transacciones ves, Pablo, ante el contexto? Es un contexto de incertidumbre, ¿no? En otras épocas, pues, lo que veíamos, digamos, hace décadas, era que los inversionistas salían de México, vendían lo que podían para salvar su capital e irse a comprar activos a otro lado y resguardar su capital, su dinero, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí no es eso. O sea, si bien hay transacciones, digamos, de venta de activos nacionales, la gente está comprando también activos en México. Sí. Entonces, parecería un contrasentido el tener esta incertidumbre política en nuestro propio país antes de ir a la de Estados Unidos. Y luego también la de Estados Unidos y la posibilidad de que Estados Unidos salga del Telecán. Y ante esta incertidumbre ver tantas transacciones. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, yo creo que en los últimos dos años la economía ha estado creciendo uno y medio, uno, dos, uno, tres. Ha estado entrando dinero, ha habido inversión extranjera. O sea, y las empresas, pues, lo que es consumo ha crecido, bajó recientemente, pero ha estado en seis, seis y siete. Walmart y una bola de empresas que están en la asociación esta de comerciantes. La data. Entonces, yo te diría, el ingreso per cápita ha subido, el empleo ha subido. O sea, estamos y somos socios comerciales del país más grande del mundo. Nos ve así el resto del mundo. Yo sí creo que le cuesta mucho trabajo a la gente pensar que el Telecán se va a caer. Lo mismo de la American Chamber of Commerce. Estuvieron haciendo declaraciones muy fuertes diciendo, oye, si afecta a las empresas americanas que están en México, podríamos demandar a Estados Unidos, porque es un negocio muy bueno a México. Me gusta México. Entonces, es un espaldarazo de empresas tipo Ford y tipo IBM y tipo, lo que te digo es que son empresas enormes, ¿no? Las empresas americanas que están aquí. Entonces, yo lo que te diría es, hay más confianza que desconfianza. Ahora, no podría dar un índice, pero hay transacciones. Y transacciones de extranjeros entrándole duro a México, ¿no? O sea, yo lo que te diría, y empresas mexicanas también saliendo al extranjero, muy fuertes. Entonces, estos de, por ejemplo, Cinépolis va y compra cinemas, Village Cinemas Argentina, ¿no? Les dije, la fiebre. Terpel, una empresa que maneja las gasolinas de gas, que es gas natural, se la vendió a una empresa que se llama Combustibles Ecológicos Mexicos, a una empresa que se llama Pranagas. Esta desconoce si es extranjera o mexicana, pero es una transacción muy interesante de invertir en gas natural, de invertir en gasolineras para los camiones, para los coches, que muchos, por ejemplo, en el norte del país usan gas. Entonces, yo lo que te diría es, sigue habiendo inversión. América Móvil, por ejemplo, le vendió a los dueños del grupo Pachuca, del que tiene el equipo de fútbol Pachuca, su 30%. Ya Slim ya ganó, ya lo ayudaron a mover sus canales. Es una inversión financiera, ¿no? Sí, yo creo que entró dos años, tres años, perfecto, y logró tener contenido para sus canales. Entonces, lo cual, o sea, ganaron todos. También ganó Pachuca, todos felices. Ganancia financiera y ganancia en contenido, ahora sí que por doble vía. Pablo, hace un momento comentaba Jonathan, hasta ahora no se ve una repercusión de toda esta incertidumbre en el tema de la posible finalización del Telecán y otros temas. No se ha visto todavía reflejada la actividad de fusiones, adquisiciones. ¿Qué pasará en la recta final en este último trimestre del año, que es menos de un trimestre? Por ahí han crecido de alguna manera los riesgos de que sí venga un fin del Telecán, no obstante que todavía más del 50% piensa que se va a mantener, que se mantiene, porque le conviene mucho a Estados Unidos. Aquí se ha discutido mucho en esta mesa. ¿Tú cómo ves? ¿Sí viene una merma en la actividad de fusiones, adquisiciones? Mira, yo sí creo que Donald Trump es una persona que le gusta mucho el foro, le gusta mucho estar con exposición. Claro. A mí me parece que va a haber dramatismo. O sea, este cierre va a ser así, de esas películas que no sabes quién va a ganar y quién va a perder. Claro. Pero al final sí hay un congreso que lo tiene que aprobar. El congreso americano es una gente sensata. Entonces yo sí creo que... Sí, estamos viendo datos de tu reporte sobre las fusiones, adquisiciones. ¿En qué sectores? Sí, tiene que ver con cuáles son los sectores en los que más han concentrado la actividad de fusiones, adquisiciones. Digo, aquí tenemos... Este es acumulado, es enero, septiembre de este año. Y pues vemos obviamente los más dinámicos. Estamos hablando del consumo, lo que es la industria... Industria, industria de manufactura, bienes raíces. Digamos que esos tres son los más relevantes, más o menos concentran más del 60% de la actividad de fusiones, adquisiciones. Si metes tecnología, esos te dan 140 transacciones de 208. O sea, esos cuatro sectores son importantísimos. Turismo, no canta mal las rancheras, como dicen. O sea, tiene un 10% de las transacciones. Qué interesante, tecnología y telecomunicaciones. Pues eso es lo que está a la vanguardia de lo que puede valer mucho más en el futuro. ¿Qué se está comercializando en cuestión de empresas? ¿Qué ves este año? ¿Qué se vende y qué se compra en empresas mexicanas de tecnología? Mira, yo te diría, sorprendes en la frontera, Tijuana, Juárez, toda esa zona, Laredo, que hubo una época en que muchas plantas se las llevaron a Asia. Plantas que hacen productos para la salud, estas cosas plásticas para el corazón, cosas que requieren mucha limpieza, mucha asepsia, y que las mandas a China o las mandas a Malasia, las mandas a Taiwán o a Singapur. Y luego el tema de transportarlas. Y segundo, el tema de asepsia y salud. Y México sí tiene estándares parecidos a los americanos. Los americanos viven del otro lado, cruzan, hacen una revisión y se van. Ahora la otra es agárrate un vuelo de 15 horas. O sea, México es muy, sobre todo para el alto ejecutivo, todas estas ubicaciones de Monterrey, que también es muy importante en cosas de alta tecnología. Y todas estas Tijuana es impresionante, hacen terminales, paneles de televisión, temas solares. Y ¿sabes qué le pasó a los americanos? Que cuando se llevaron muchos productos de esos a Asia, de pronto, cuando ellos decían, oye, ahí te van mis partes para que tú los armes, de repente dijeron, ya ni me las mandes, ya las estamos haciendo aquí en Malasia. Los americanos dijeron, estamos perdiendo nuestros empleos. Con los mexicanos, producíamos las partes, las mandábamos, México le daba mucha mano de obra y un poco de valor agregado en materias primas o algún tipo de partes. Pero era un negocio, uno, muy fácil de controlar a tres horas. En fin, y regresaron para México. Y Tijuana tuvo una caída en maquiladoras hace 14 años, 10, 12 años. Y ahorita tiene un pico. Están comprando empresas de este tipo, de este lado de la frontera. Y también tienes cosas de tecnología en el Estado de México, tienes tecnología en el DF. Y además en un efecto de esto de puerta giratoria que también hemos visto en otros sectores. Me la traes para acá, yo le agrego algún componente, te la regreso, te va otro componente y así sucesivamente. Bueno, aeronáutica en Querétaro, creo que hay 200 plantas. ¿Pero se están comprando empresas de tecnología o se están vendiendo? ¿Sabes que hay extranjeros comprando autoparteras mexicanas? Y empresas de aeronáutica y empresas de partes para máquinas, para impresoras, para computadoras. El tema es que si tú ves las plantas que hacen eso en México, el 80 son extranjeras que ponen su planta aquí y el 20 son mexicanas. Entonces no hay mucho abasto de esas empresas aún, pero crece. Todos esos, como Silicon Valley mexicanos, perdón que lo diga así, es una pochada a lo mejor, pero están entrando y están creciendo. Y son ingenieros mexicanos que están creciendo e invirtiendo. Tenemos un par de minutos más. Si quieren, vamos concluyendo. Pablo, me ha llamado la atención el tema de bienes raíces. Ahorita lo veíamos en este gráfico hace un momento, como tanto para septiembre como a nivel acumulado a ese mes, digamos que del total de las, en monto del total de las operaciones, pues una quinta parte son bienes y raíces. Ahí tendríamos a las fibras. Sí, bueno, las fibras son... Aquí la estamos viendo ahí. Sin duda, ¿no? Mira, lo que son las fibras, fibra HD, invierte en un centro comercial en Nayarit, 7 millones de dólares. Por ejemplo, a Bengoa, tiene una planta de ciclo combinado, de generación de energía, en el norte, en Juárez. Se lo vende a Macquarie y a otras gentes como Tchint. Hay otra fibra vía, invierte 400 millones en las carreteras de Pinfra. Esa es la filial, exacto, de Pinfra. Es digamos la fibra de Pinfra. Así es. Esta es una empresa mexicana que hizo muchas carreteras. Y Terrafina le mete 59 millones de dólares a 8 propiedades al norte del país y luego 2.1 millones en parques de American Industries. Es una maquiladora muy famosa que hacen el Shelter Program. De mándame todo, yo te hago todo y te lo pongo como quieras. Y ese tema, eso que hacen en Juárez es increíble. Así les llaman el Shelter Program. Te hago la contabilidad, te empaco, te entrego. Es genial esos parques industriales que hay ahí, estos inversionistas de Ciudad Juárez. Pero yo te diría, viene raíz, es muy importante. En los diferentes segmentos, malls, oficinas. Parques industriales. Pero carreteras también y cosas de infraestructura. Esta de planta de ciclo combinado norte 3, eso es una inversión bien grande. Entonces, yo te diría, está jalando esta colocación en bolsa de tracción también. Es una empresa que lleva transporte escolar. Y también tiene M&M. Muebles y mudanzas. Sí, muebles y mudanzas. ¿Qué hacen? Lo hacen en general. Tú le dejas tu casa y se lo llevan. Te lo entregan todo perfecto. Hasta las camisas, las empalvan. Lo que se nos acaba ahora es el tiempo. Muy lástima porque muy interesante, sin duda, toda la actividad que hemos visto en las empresas. Pablo Orrion, muchas gracias por estar aquí, como cada mes, con tu reporte Fusiones y Adquisiciones. Jonathan Ruiz, que es su sugarte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Hasta aquí.